Nuestra patria llegó como ha llegado a más de 60 países del mundo el poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera El guerrero caballando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedos fue buscando hermandad Buscando fortaleza con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena El guerrero El guerrero El guerrero Levantó su mano señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera El guerrero El guerrero caballando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera El guerrero El guerrero sin miedos fue buscando hermandad Buscando fortaleza con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena El guerrero 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 levantó su mano, señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma. Con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena, el guerrero. Con el alma limpia, con la sonrisa plena, el guerrero. Con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena, el guerrero. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas... Vemos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!